Se cierra de manera definitiva y con base en un documento legal la planta de transferencia que por muchos años fungiera como centro de acopio de residuos. Así lo dio a conocer el presidente municipal Esteban Villegas Villarreal, quien informó que con esto se pretende reducir la contaminación y el mal olor de la zona oriente de la capital que provenía de este lugar. Sería excelente que lo pudiéramos lograr cuando menos en una área, recordemos que aquí fue basurero muchísimos años y que abajo de donde estamos parados hay miles de toneladas de basura y hay unas zonas donde nos dicen que no hay basura pero pues hay que revisarlo porque no podemos exponer a que lo podamos abrir a la sociedad con algún proyecto y que al rato tengamos algún problema. Hay que esperar el estudio de suelos y entonces hacer un proyecto que nosotros dejemos de manera definitiva en esta área para los ciudadanos del oriente de la ciudad. Para Análisis Político, Erika Uribe.